Gran conmoción causó en Ticimín e incluso en varios municipios vecinos, el repentino deceso del señor William Canto Bendina, mejor conocido como Don Willy Canto, quien desde el año 1970 estuvo al frente de uno de los primeros restaurantes de la ciudad, Los Tres Reyes, junto con su esposa, Doña Nidia Rejón. Durante los 48 años de su restaurante, fue visitado por altos funcionarios estatales e incluso federales, debido a que su sazón en cada uno de sus platillos, según trasciende entre quienes lo conocieron y convivieron con él. La tarde de este viernes, una patrulla y una ambulancia de la Cruz Roja llegaron hasta su predio, ubicado en la calle 68, entre 51 y 53, donde confirmaron del deceso de quien también fuera vocalista en la banda de música municipal. A Don Willy Canto se le recuerda por su carisma y la alegría que compartía con sus clientes, cantando en su restaurante con el dueto Willy y el otro Willy, en alusión a Willy Vergara. En las últimas décadas, siempre se le vio sentado en la puerta de su negocio, tomando café con algún político, empresario, ganadero o líder de la sociedad disimileña, los que hoy están consternados por su partida sin retorno. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.